La cesta de la compra del periódico sube de 4 euros pese a la rebaja del IVA. La cesta de la compra para una familia con dos hijos ha aumentado en más de 4 euros en los últimos dos meses, desde que el gobierno anunció la rebaja del IVA del 4% al 0% para los alimentos básicos y del 10% al 5% para la pasta y el aceite de oliva. Según cálculos realizados por el periódico a partir de una compra ficticia en la web de Mercadona, el supermercado con mayor cuota de mercado en España. En total, este diario eligió 25 productos, cuya cantidad y grupo de alimentos se encuentra en línea con una cesta de productos saludables diseñada por la Organización de Consumidores y Usuarios, o Q, que incluye el consumo semanal aconsejable en función del tamaño de la unidad familiar, así como con la guía de productos esenciales para una cesta de la compra nutricionalmente de calidad saludable y sostenible del Ministerio de Consumo. El pasado 27 de diciembre, antes de que entraran en vigor las medidas acordadas por el gobierno para abaratar productos esenciales a través del IVA. El ticket pagado por esa cesta fue de unos 122, 84 euros y la previsión era que se redujese en unos 3, 5 euros, hasta los 119, 35 euros, tras la entrada en vigor de las rebajas e impuestos aprobadas por el Ejecutivo. Dos meses más tarde, el precio a pagar por los mismos productos ha sido de un total de 127, 11 euros, casi 5 euros más. Entre los alimentos elegidos se incluyen el pescado o la carne, que están fuera de esta rebaja del IVA pese a las reclamaciones del sector. Y son precisamente los alimentos que presionan al alza el precio total del ticket al incrementar su coste unitario entre un 2% y más de un 8%, a excepción de la merluza fresca que baja un 7%. No obstante, también suben otros productos sujetos a las medidas del gobierno como las lentejas, las lechugas, los calabacines, los tomates o las cebollas. La explicación a la subida de precio de estos productos podría encontrarse en la escasez derivada de la sequía del año pasado o los costes de producción, por ejemplo fertilizantes y otros que se utilizan en el campo. Plátanos y calabazas mantienen sus precios invariables, a pesar de que deberían registrar una rebaja del 4% al 0% del IVA. También los yogures, aunque en este caso no estén afectados por la rebaja de impuesto. Entre los productos que se bajan de precio, destaca el hecho de que lo hacen más de lo que se había previsto hace dos meses a partir de la estimación de los efectos de la rebaja impositiva. Lo que sugiere que el redondeo en el súper sea realizado al alza en vez de a la baja.